Mi nombre es Juan Manuel Agarenque, estudié acá en la Universidad Nacional de Mar del Plata y trabajo en el estudio en TAM, Taller de Arquitectura Mar del Plata, desde hace 10 años. El estudio nuestro tiene la dinámica de un taller de diseño, la idea es que somos varios integrantes y trabajamos en un equipo. Hoy en día el estudio está más abocado a la parte de la vivienda individual, tenemos muchas obras, en los últimos años hemos hecho alrededor de 20 obras de vivienda individual, desde Procrear hasta algún conjuntito de cuatro viviendas. La ciudad nos define el entorno en el cual nosotros después nos implantamos y completamos y dialogamos con él, sea desde una vivienda o un edificio en el centro de la ciudad, que hemos tenido los casos en Pulmón de Manzana, a una vivienda suburbana donde la relación con el paisaje es otra. El proceso de elaboración del proyecto arranca inicialmente con múltiples conversaciones con el cliente. Vamos proponiendo múltiples ideas, sea cualquier integrante del estudio, y después se vuelve a dialogar con el cliente, es una ida y vuelta, una y otra y otra vez, porque si hay algo que tenemos claro es que tenemos que estar de acuerdo nosotros con lo que queremos hacer y el cliente con lo que quería y vino a buscar de nosotros. En cuanto a los referentes, si bien tenemos nuestros principales referentes, es innegable el Corbu, es innegable Rem Kuljas, buscamos en todos lados, buscamos en la música, buscamos en las películas, buscamos en el cine, buscamos caminando por cualquier barrio, desde las experiencias en los viajes que hemos tenido cada uno, y nosotros particularmente trabajamos en el taller de la Cátedra de Diseño de la Cámara del Plata y la actividad docente en la Cátedra Soya es una actividad que nutre mucho. En nuestro tablero de dibujo, principalmente lo que aparece es la maqueta, porque como trabajamos el espacio y exploramos en el espacio, hacemos múltiples pruebas de maqueta, de volumetría, de color, de romperlo, de correrlo, de ponernos más abajo, probar, hasta ver si realmente es eso lo que nosotros estamos buscando. Lo que más nos apremia es el tiempo. En el transcurso de la obra, el tiempo, el cliente siempre quiere las cosas lo más rápido posible, a nosotros nos lleva nuestro tiempo la reflexión sobre el proyecto para poder estar de acuerdo que es lo que vamos a hacer todos. Y yo te digo lo positivo, cuando llego a la obra todos los días y veo que avanzó un poquito y lo que fue avanzando y lo que fue avanzando, siempre me voy con una sonrisa.